Para entonar nuestro himno nacional y dar inicio al evento, el Buen Fin 2012, invitamos a los presentes a permanecer de pie. ¡Viva el viento y sus sentos, la tierra, al soloro, unirle el camión! ¡Viva el viento y sus sentos, la tierra, al soloro, unirle el camión! ¡Viva el viento y sus sentos, la tierra, al soloro, unirle el camión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma la palabra el ciudadano maestro Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias. 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 Señoría de las ciudades de nuestro país. Gracias. 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 Es un gran honor hablar a nombre de los más de 660 mil empresarios del comercio, los servicios y el turismo que agrupa la Concanaco Servitur. designada coordinadora del sector privado para el programa El Buen Fin 2012, que como ustedes saben, se celebrará del 16 al 19 del presente mes. Debo resaltar y reconocer la formidable labor de los organismos hermanos que han intervenido de manera entusiasta en la cristalización de este proyecto, principalmente del Consejo Coordinador Empresarial, de la CONCAMIN, de la Asociación de Bancos de México, la COPARMEX, la ANTAD, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, adicionalmente reconozco la intensa tarea para este propósito de la Organización Iniciativa México, de la Asociación de Hoteles y Moteles, de los restauranteros y prácticamente de todos los organismos empresariales de México. Además de la enorme responsabilidad, ha sido un privilegio llevar la coordinación de este esfuerzo conjunto, que ha implicado articular las acciones de nuestras 254 cámaras, y como lo señalé antes, de prácticamente todos los organismos empresariales y organizaciones públicas y privadas de nuestro país. El buen fin es un claro ejemplo de colaboración en el que gobierno, empresas, medios de comunicación, trabajadores y distintos sectores de la sociedad nos ponemos de acuerdo para impulsar este mecanismo práctico con el objetivo de reactivar la economía, proteger el empleo y llevar beneficios a las familias mexicanas con productos y servicios a los más bajos precios del mercado. Cuando anunciamos este programa por primera vez, en noviembre del año pasado, no imaginábamos los excelentes resultados que tendríamos. Brevemente les comento algunos de ellos. Más de 106 mil millones de pesos en ventas adicionales a los de un fin de semana normal. Más de 2 mil millones de pesos de incremento en la captación de IVA. Descuentos promedio certificados por la Profeco de más del 40%. Cobertura mediática, gracias a la Cámara de Radio y Televisión, que nos permitió que 9 de cada 10 mexicanos se enteraran de este programa. Siete de cada 10 mexicanos opinaron que se benefició al país. Ocho de cada 10 mexicanos opinaron que se debe repetir. En la franja fronteriza norte, todas aquellas ciudades que están a 350 kilómetros de la frontera con nuestro país vecino del norte, siete de cada 10 mexicanos decidieron no salir a comprar al extranjero y aprovechar las promociones del buen fin. Noviembre, el mes de noviembre del 2011 fue el mes con mayor incremento en ventas desde el 2004, 37.2% de incremento en ventas. Tuvimos más de cuatro millones y medio de visitas en la página web del Buen Fin. Participaron más de 70 medios de cobertura nacional y miles en coberturas regionales o locales. Más de tres mil spots en cadena nacionales, más de trescientos ochenta desplegados en medios nacionales. Más de doscientas veinticinco cámaras de comercio con presencia en más de setecientas ciudades participando activamente en esta promoción. El Infonacot participó otorgando una reducción del 10% en los treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco créditos contratados durante esos cuatro días. Al tiempo que no cobró comisiones a los distribuidores por un importe de dos punto seis millones de pesos. Como les mencionaba anteriormente, la Profeco confirmó que 96% de los establecimientos comerciales respetaron e hicieron valer las ofertas anunciadas durante el Buen Fin. Y aquí yo quiero hacer un reconocimiento a todos los presidentes de las cámaras de comercio, a todos los presidentes de los organismos hermanos que nos ayudaron en un sistema de autorregulación que permitió que se lograran estos resultados. El Buen Fin tuvo otras bondades, como la de haber detenido la caída estacional en el empleo. Regularmente, a fines de año, que es de dos punto cinco por ciento, el año anterior, la caída estacional en el empleo fue de sólo el uno punto cinco por ciento. Para este Buen Fin 2012, nuestros pronósticos son muy alentadores. Cada día más empresas se registran en nuestras páginas electrónicas. Las expectativas que tenemos son superar entre un 30 y 40 por ciento los resultados del 2011. Es decir, estamos previendo ventas adicionales por más de 140 mil millones de pesos, lo que va a provocar también que aumente la recaudación fiscal. Esto, como lo comentábamos hace un momento, se debe principalmente en que este año logramos trabajar desde el mes de enero y febrero, en donde se fincaron por parte de los comercios pedidos a las industrias que incrementaron la producción desde los primeros meses del año. También, una modalidad que no tuvimos el año anterior, les informo que se han sumado cada vez más entidades federativas al Buen Fin 2012. Por ejemplo, nos confirmaron que anticiparán el pago de aguinaldos, gratificaciones de fin de año, quincenas o inversión en publicidad, los gobiernos de Morelos, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Zacatecas, Puebla y Tlaxcala, Estado de México y los municipios de Saltillo y Toluca. Y todavía estamos en espera esta semana de la respuesta de otros 14 entidades federativas más. Agradezco a los funcionarios del gobierno federal, principalmente a la secretaria de Turismo, Gloria Guevara, a la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez, al secretario de Economía, Bruno, muchas gracias por todo tu apoyo durante este sexenio. También quiero agradecer a Gerardo Ruiz, que aunque no lo veo el día de hoy por aquí, jefe de la oficina de la Presidencia, fue un factor fundamental para que el año pasado arrancáramos con el buen fin, cuando estábamos todavía indecisos si arrancar o no. al maestro Demian Sánchez, coordinador de asesores de la Presidencia, su gran apoyo y adhesión para que este programa tenga éxito. Muchas gracias a todos ellos. Pero principalmente, quiero manifestar nuestra gratitud y hacer un reconocimiento al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, por los apoyos brindados en todo momento a los empresarios del país, y no sólo me refiero al adelanto de Aguinaldos para este programa. Ahí están los créditos a tasas preferenciales, ahí está el fondo PYME, ahí están los centros México Emprende y muchas otras cosas más, presidente, que nos hizo favor de apoyar durante su sexenio. Muchas gracias por todo, señor presidente. Gracias. Sin su respaldo, señor presidente, el buen fin no hubiese tenido los frutos que ya hemos detallado, ni los buenos augurios que tenemos para el presente año y los años venideros. De nueva cuenta, muchas gracias, señor presidente. Concluyo informándoles que recientemente tuve la oportunidad de presentar el buen fin en España, en el marco de la 39ª Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, en donde participan 23 países, donde la idea fue muy bien recibida, es casi un hecho que el modelo será replicado pronto en otros países de habla hispana. Programas como este, en los que el objetivo de sus actores y la sociedad es ganar-ganar, deben multiplicarse, con el fin de que el país alcance niveles de crecimiento superiores al 6% anual y se genere más del millón de empleos que se necesitan para que la población acceda a mejores niveles de bienestar. En estos programas, todos ganamos, gana el consumidor porque adquiere productos a buenos precios, ganan los empresarios porque desplazan más productos, ganan los industriales porque producen más, se generan más empleos y los tres niveles de gobierno tienen una mayor recaudación. Estos son los proyectos de ganar-ganar, los cuales tenemos que seguir impulsando. No me resta más que hacer un llamado a los consumidores a que se sumen a esta fiesta familiar de las compras, acudiendo a los negocios formalmente establecidos para que cuenten con la calidad y garantías necesarias. Enhorabuena a todos los que hicieron posible el Buen Fin 2012, herramienta que sin duda fortalecerá el mercado interno y propiciará la creación de más y mejores empleos. No hay duda, el Buen Fin llegó para quedarse y es una muy buena forma de que hablemos y actuemos bien por México. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Tristán Canales Najar, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señor licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Maestro Jorge Dávila Flores, presidente de Concanaco, distinguidos empresarios, amigos, radiodifusores, señoras y señores. En mi calidad de presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que representa a los concesionarios de todo el país, me honra una vez más asistir a la segunda edición de la iniciativa El Buen Fin. Hace un año afirmé que este evento proporcionaba una real oportunidad para que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión ratificara su compromiso con México. Hoy, señor presidente, venimos a refrendar ese compromiso. Ahora más que nunca, México requiere de la suma de esfuerzos y de una mayor cooperación entre los diferentes sectores del país para alcanzar las metas y enfrentar los retos que exigen los tiempos por venir. Sin duda, El Buen Fin es un ejemplo que demuestra que los mexicanos sabemos ponernos de acuerdo y trabajar en equipo a favor de las causas superiores. En la primera edición de El Buen Fin, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión concedió espacios equivalentes a más de 200 horas de tiempo aire que contribuyeron a que esta iniciativa fuera conocida por nueve de cada diez mexicanos. Como resultado de este importante esfuerzo de difusión y gracias al apoyo del gobierno federal, de empresarios y pequeños comerciantes, la economía del país y el empleo se vieron favorecidos al registrarse un incremento de cerca de 40 por ciento en las ventas en comparación con un fin de semana regular, lo cual generó significativos beneficios a la economía familiar. Un dato relevante que nos anima a impulsar nuevamente esta iniciativa es que ocho de cada diez mexicanos opinaron que El Buen Fin debe realizarse cada año. Por ello, tengo el gusto de reiterarle, señor presidente, que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión se suma una vez más a esta causa que es en favor de todos los hogares mexicanos. Durante cuatro días, del 16 al 19 de noviembre, los radiodifusores haremos una gran promoción del Buen Fin a través de entrevistas y cápsulas informativas que se transmitirán en estaciones de radio y televisión de todo el país, en las que informaremos a las familias sobre las promociones y descuentos que están ofreciendo las grandes, medianas y pequeñas empresas en beneficio de los consumidores. Mención especial merece el apoyo de las cámaras empresariales, ya lo dijeron aquí. Todas han trabajado incansablemente para que El Buen Fin sea todo un éxito. Al día de hoy, en esta segunda edición de El Buen Fin, ya son más de 15 mil empresas las que se han sumado a este trascendente proyecto, desde los pequeños negocios familiares hasta las tiendas departamentales y los grandes centros comerciales. Pero todo esto no sería posible sin el compromiso y el apoyo decidido e incondicional brindado por su gobierno, señor presidente, que permitirá que cientos de miles de trabajadores de todo el país puedan recibir el pago anticipado de una parte de su aguinaldo para adquirir productos, bienes y servicios a precios más baratos. En México, las buenas iniciativas se consolidan cuando arrojan resultados tangibles y beneficios para todos. Hoy, gracias a la suma de voluntades, El Buen Fin es una realidad y empieza a consolidarse como una esperada tradición en el ánimo de todas las familias mexicanas. Estoy convencido que en El Buen Fin todas las partes pondremos lo mejor a favor del país y de nuestra gente. Tenemos una gran responsabilidad con México y nuestro esfuerzo debe estar a la altura de esa responsabilidad. En nombre de los industriales de la radio y la televisión, señor presidente Calderón, le expreso nuestro compromiso de poner todos los recursos a nuestro alcance para apoyar esta noble causa, que sea por el bien de México. Muchas gracias. A continuación veremos la proyección del video, El Buen Fin 2012. El Buen Fin 2012 16, 17, 18 y 19 de noviembre La Fiesta de las Compras está a punto de empezar una vez más. El Buen Fin 2012 El fin de semana más barato del año Y ahora también descuentos en tus compras por internet 16, 17, 18 y 19 de noviembre El Buen Fin 2012 ¡Apártalo! Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani presidente del Consejo Coordinador Empresarial Muy buenos días licenciado Felipe Calderón Hinojosa presidente de los Estados Unidos Mexicanos señora y señor secretario del trabajo y de economía muchas gracias por acompañarnos señores directores de Profeco, Infonacod y CONSAR a mis amigos señores presidentes de organismos y cámaras empresariales del país señores y señoras bienvenidos a los medios de comunicación El Buen Fin es prueba de lo mucho que podemos lograr en conjunto los empresarios de México cuando nos organizamos en torno a objetivos comunes más aún cuando tenemos un aliado decidido en el sector público como lo ha sido el gobierno de la república en esta iniciativa al igual que en muchas otras esta es una muestra fehaciente del potencial y la proyección que tiene una buena idea cuando se acompañan de voluntad visión, coordinación y trabajo fecundo con estas bases entre todos sacamos adelante un gran proyecto para convertirlo en realidad como ya se dijo llegó para quedarse y volverse una de las señas de identidad de la temporada de fin de año en el sector empresarial tenemos la convicción de que el Buen Fin será cada año mejor más fuerte con más y mejores rendimientos para todos los consumidores las empresas y sus trabajadores y como un impulsón poderoso del mercado interno en la primera edición superamos las expectativas este año será aún mejor con la experiencia lograda y con una mayor preparación y articulación esto implica esfuerzos de cada uno de los ramos del sector productivo a través del comercio la producción el crédito y una extensa gama de servicios a nombre del CCE quiero reconocer el gran trabajo que están haciendo miles de empresas en todo el país para que del 16 al 19 del presente mes tengamos un buen fin espectacular adelantamos que los consumidores mexicanos encontrarán más ofertas descuentos de hasta el 80% en productos y servicios y grandes ahorros serán jornadas de oportunidades para todos con el potencial de un incremento anual real de las ventas de por lo menos un 10% contra noviembre del año pasado esto significa una potente recarga de dinamismo económico con beneficios directos o indirectos para 112 millones de mexicanos nuestro reconocimiento a la confederación de cámaras nacionales de comercio servicios y turismo a la asociación nacional de tiendas de autoservicio y departamentales a todas las cámaras de comercio del país participantes a través de las cuales llegaremos a cientos de ciudades a la asociación de bancos de méxico las confederaciones y cámaras industriales patronales y de servicios a iniciativa méxico y su consejo consultivo a los medios de comunicación a la cámara nacional de la industria de radio y televisión y a la asociación mexicana de internet con empuje se está incrementando el despliegue de difusión e información a niveles aún más altos que los logrados en el año pasado a través de campañas a la altura de los objetivos de esta edición a todos ustedes muchas gracias por la suma y coordinación de esfuerzos la creatividad el trabajo estratégico el endamiaje operativo que hemos montado como un gran equipo por supuesto un gran reconocimiento al gobierno federal y al equipo de la presidencia encabezado por el licenciado Gerardo Ruiz Mateos a las secretarías y a los secretarios de Hacienda de Economía y del Trabajo a los estados y municipios participantes socios diligentes en esta gran iniciativa señor presidente Calderón reiteramos el reconocimiento por la atención e impulso que nuestro sector ha encontrado en su persona y su gobierno a lo largo de estos seis años el éxito del buen fin debe mucho a esta disposición y apoyo por nuestra parte estamos comprometidos para que perdure de la misma forma en que nos encontramos unidos y coordinados en un frente común para contribuir a que el país crezca con mayor vigor genere más y mejores empleos y sobre todo bienestar para todos los mexicanos consideramos que vamos a cerrar el año con un crecimiento del 4% y perspectivas económicas muy favorables aún con un escenario de incertidumbre y bajo dinamismo en gran parte del mundo está en nosotros asegurar que esta perspectiva se materializa y que la coyuntura sea el parteaguas del despegue económico de México con entendimiento voluntad y responsabilidad podemos concretar los cambios que se requieren incluyendo las reformas económicas estructurales que no debemos posponer más trabajemos coordinadamente como lo estamos haciendo con el buen fin para liberar en alianza todo el potencial de nuestra nación México cuenta al 100% con los empresarios en esta área señor presidente le deseamos a usted y a su familia mucho éxito en todo lo que emprendan nuevamente agradecemos su compromiso por el país usted deja un México mejor que será reconocido por todos los mexicanos muchas gracias por su atención escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa presidente de los Estados Unidos mexicanos gracias muchas gracias amigas y amigos muy buenos días señor licenciado Gerardo Gutiérrez Candiane presidente del consejo coordinador empresarial maestro Jorge Enrique Dávila Flores presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios y Turismo muchas gracias a ambos por estar aquí por este esfuerzo del buen fin por la generosidad de sus palabras señor licenciado Tristán Canales Najar presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión licenciado Jaime Ruiz Sacristán presidente de la Asociación de Bancos de México licenciado Vicente Yañez Olloa presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales licenciado Alberto Espinosa presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana ingeniero Claudio X González presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios ingeniero Sergio Enrique Cervantes Rodiles presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación muy estimados colaboradores del Gobierno Federal muy distinguidas y muy distinguidos presidentes de Cámaras de Comercio de todo el país bienvenidos muy distinguidos invitados especiales señoras y señores sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a Los Pinos la casa de todos los mexicanos para el anuncio y el lanzamiento de esta segunda edición del Buen Fin Yo quiero felicitarlos muy sinceramente por esta gran iniciativa una iniciativa con la que se impulsa la actividad económica el empleo y el bienestar de las familias como en su edición anterior esta iniciativa ofrecerá al sector privado mercancías y servicios con descuentos significativos del 16 al 19 de noviembre de 2012 por eso y con toda razón se le ha llamado el fin de semana más barato del año y algo muy importante es que en esta ocasión las promociones no sólo estarán disponibles en los establecimientos comerciales sino también en internet con ello se busca que ya sea en las tiendas o en línea este se confirme como el fin de semana más económico de todo el año el buen fin es fruto del trabajo conjunto entre destacadas organizaciones empresariales confederaciones del sector industrial y comercial del país sus empresas agremiadas y este esfuerzo se acompaña nuevamente por los medios de comunicación y agradezco la presencia de varios de sus más distinguidos representantes esta mañana aquí Francisco Javier amigas y amigos porque van a realizar una destacadísima campaña promocional cuenta además con el apoyo de la banca comercial que ofrecerá créditos con facilidades incluyendo meses sin intereses para realizar las compras del buen fin reconozco el gran esfuerzo de todos quienes han hecho posible la realización del buen fin 2011 y ahora del buen fin 2012 que como dijo Jorge Dávila va a estar mucho mejor organizado con mucho mayor anticipación con mucho mayor número de empresas participantes estaban hablando de 15 mil empresas participantes o registradas hasta ahora yo felicito a los dirigentes empresariales aquí presentes por su visión por su compromiso con México y desde luego agradezco a nombre de los mexicanos esa entrega y ese compromiso esta es una iniciativa que muestra como sumando voluntades el gobierno y el sector privado y no confrontándonos como llegó a ocurrir en muchas épocas de México logramos tomar medidas que promueven el crecimiento económico y el empleo y sobre todo contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas el año pasado durante el buen fin 2011 miles y miles de familias aprovecharon los descuentos para adquirir mercancías y servicios que necesitaban las ventas de los comercios como ya ha mencionado Jorge Dávila se incrementaron en 106 mil millones de pesos 106 mil millones de pesos una cifra extraordinaria lo que representa un crecimiento cercano al 40% respecto del año 2010 y ese fin de semana los dos bancos con más tarjetas de crédito en el mercado aumentaron su facturación en 60% respecto al mismo fin de semana del año anterior y por su parte el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores el InfoNACOT otorgó más de 32 mil créditos un crecimiento del 185% comparado con un fin de semana ordinario y esto benefició a los trabajadores con un 10% de descuento en la tasa de interés de su crédito al realizar las compras precisamente en esos días estos buenos resultados también se reflejaron en una percepción favorable de los trabajadores de los consumidores de acuerdo con una encuesta de la Procuraduría Federal del Consumidor la Profeco siete de cada diez personas afirmaron que el buen fin cumplió con sus expectativas y no sólo eso los consumidores compraron de forma responsable e inteligente ya que el 80% declaró haber planeado sus compras mientras que el 75% adquirió tal como lo había programado y aquí es muy importante hacerle una respetuosa sugerencia a las y a los consumidores que hagan una lista de prioridades de las cosas que más necesitan de las cosas que hacen falta en casa en la oficina en el trabajo y conforme a esas prioridades planean sus compras del buen fin porque específicamente el acuerdo con los comerciantes y fabricantes del país es que ese fin de semana tenga los mayores descuentos que se registren en el mercado mexicano y no hay truco en ello simplemente el sector comercial y empresarial del país lo que hace es reducir sus márgenes de ganancia de cada compra individualmente considerada con tal de que se pueda aumentar el volumen de compras y como se ha dicho ya ganan todos gana el consumidor que puede adquirir lo que necesita de manera mucho más barata y gana también el comerciante que vende muchísimo más y en consecuencia avanza su negocio ganan los trabajadores de esos establecimientos que son contratados especialmente incluso muchas veces gana también desde luego el fabricante que ve reimpulsada la línea de producción precisamente dadas las expectativas de venta en el buen fin se busca pues con esta edición cosechar nuevos y mayores éxitos y como se ha señalado aquí se espera incrementar las ventas totales durante esos días lo que habrá de traducirse en un impulso al mercado interno y a la generación de puestos de trabajo que es a final de cuentas lo que el gobierno busca promocionando y apoyando el buen fin y precisamente para ello me da gusto anunciar que a este esfuerzo se suma nuevamente el gobierno federal que tengo el honor de encabezar con tres acciones principales en primer lugar como en la edición anterior adelantaremos un porcentaje significativo del aguinaldo en la administración pública federal así los servidores públicos tendrán recursos para hacer sus compras de fin de año aprovechando los descuentos que se ofrecerán en el buen fin esta es otra ventaja por cierto comprar las cosas los regalos de navidad los obsequios de fin de año las cosas que suelen comprarse a fin de año es mejor comprarlas en un fin de semana claramente orientado a la generación de descuentos al consumidor que en las épocas aledañas a la propia navidad donde precisamente está la cantidad de consumidores que los precios por su propia naturaleza suelen ser más altos de tal manera que se equilibra de esta manera el bolsillo de los consumidores algo importante es que el año pasado a pesar del éxito del buen fin noviembre no hubo una afectación al volumen de ventas en el mes de diciembre en segundo lugar además de anticipar el pago de una parte del aguinaldo a los empleados federales vamos a elevar del 10 al 15% el descuento en la tasa de interés para todas las compras que los trabajadores realicen con su tarjeta de crédito Fonacot durante el buen fin y además brindaremos un descuento del 15% en la tasa de interés para todos los créditos en efectivo que se soliciten por los trabajadores del lunes 12 al viernes 16 es decir sabemos que muchos trabajadores que utilizan el Infonacot prefieren tomar el crédito en efectivo y hacer su compra entonces también vamos a hacer un descuento en la tasa de interés respecto de esos créditos que se pidan del 12 al 16 justo la semana previa al buen fin y esto permitirá que los trabajadores cuenten con su crédito Fonacot en efectivo para aprovechar los descuentos del fin de semana y en tercer lugar una cosa adicional una cosa nueva en el buen fin 2012 a partir de hoy la nueva tarjeta de crédito Fonacot Mastercard va a realizar sus operaciones como los bancos y la verdad tiene una ventaja que esté Fonacot asociado con una empresa de tarjetas de crédito ¿por qué razón? porque gracias a esto es algo muy importante amigas y amigos gracias a esta tarjeta Fonacot Mastercard se elimina la necesidad de que los comercios tengan que afiliarse al Infonacot se incrementa así como el trabajador no tiene que andar preguntando si la empresa está afiliada al Infonacot se va a incrementar los puntos de venta con crédito del Infonacot de 26 mil puntos de venta a más de 566 mil establecimientos que aceptan la tarjeta de crédito Mastercard es decir este es un salto enorme lo importante es promover entre los trabajadores que generalmente no tienen acceso o bueno no generalmente pero suele ocurrir que no tienen acceso a una tarjeta de crédito en el sistema bancario regular pueden adquirir su tarjeta de crédito Fonacot Mastercard que ahora va a ser aprovechada susceptible de ser utilizada en más de medio millón de establecimientos y desde luego en todos prácticamente los establecimientos afiliados o incorporados al Buenfi esta es una buena noticia los trabajadores pues se van a beneficiar se van a beneficiar en mayor medida de las promociones durante el Buenfin porque podrán adquirir sus productos y servicios en cualquier establecimiento sin necesidad repito sin necesidad de verificar que esa tienda o esa mueblería esté afiliada al Infonacot y además se beneficia a los comercios ya que no tendrán que hacer ninguna diferencia entre las ventas con crédito Fonacot y otros medios de pago con todas estas medidas buscamos contribuir a que el Buenfin 2012 no sólo supere sus metas sino también continúe afianzándose como una iniciativa innovadora con lo que ganan las empresas ganan la economía ganan los trabajadores ganan el empleo y sobre todo ganan las familias en nuestro país como bien ha dicho el presidente de la Canaco Servitur Jorge Dávila el Buenfin llegó para quedarse amigas y amigos en el gobierno federal nuestra prioridad es generar las condiciones que permitan a las empresas crecer prosperar y crear empleos nuestra prioridad es precisamente crear empleos y por eso hoy participamos nuevamente y con entusiasmo en esta iniciativa del Buenfin que se suma a todas las acciones que realizamos cada día para que haya una mayor actividad económica y comercial que se traduzca en más puestos de trabajo para más personas vale la pena destacar que están por salir las cifras de empleo correspondientes al mes de octubre no las quiero anticipar ahora pero por lo que se ve estamos hablando de la cifra si referimos al periodo de enero a octubre 2012 enero a octubre probablemente estamos hablando de la cifra de mayor generación de empleo formal que se tenga registro en México la mayor de la historia eso significa que a pesar de las dificultades económicas que se registran en el mundo México está saliendo adelante con una economía que crece y que genera empleo empleos formales y que desde luego es capaz de innovar como medidas como el buen fin en beneficio de las familias mexicanas así que muchas felicidades a todas y a todos por el buen fin una gran iniciativa en favor del bienestar y el progreso de los mexicanos una iniciativa que como se ha dicho se está convirtiendo ya en una esperada tradición para las familias y para los comercios así que a todos ustedes amigas y amigos a todas las empresas que participan a todas las comerciantes y las y los comerciantes que tengan muchas ventas que los consumidores puedan encontrar lo que buscan al mejor precio en el mercado que tengan verdaderamente el mayor de los éxitos este buen fin y que este periodo de descuento de y de facilidades de crédito se traduzca precisamente también en más crecimiento para la economía mexicana y más empleo para los mexicanos y sigamos trabajando unidos en el fortalecimiento del mercado interno esta es una medida claramente orientada a fortalecer el mercado interno en el crecimiento económico en la creación de empleo seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro mandato para construir un México fuerte próspero y desarrollado tal como todas y todos lo anhelamos muchísimas felicidades mucho éxito y muchas gracias es así como damos por concluido este evento se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos agradeciendo su amable asistencia tengan todos ustedes un excelente día gracias Gracias por ver el video.